y cuando ya tiene esa esa no si le sale es que usted le va a hablar al otro lado todo solo todo solo para tomar la foto hacele señas esta esta duro dele dele saliva echarle saliva saliva echarle saliva caballo no seas malo ay no no es por nada pero hoy la saliva de caballo si ha servido para todo sirvió para la puerta y todo sirvió para la ventana y todo oro para tomar la foto como esta tan hermoso todo el sacrificio el sacrificio mira osea vale la pena claro don Johnny tengo marcado ahí ve cama aquí es la cama ay no mire don Johnny falta este también es por dentro cama mire 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 todo solo para que le salgan las fotos ay no voy a cobrar voy a cobrar mire 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 Seis de esas voladas las que vamos a ir a escalar, ve. No, no. Si nada pasa, hija, es cierto. ¿Te imaginas que vayamos? Y así, inclinadas, así para arriba, ve. No, no. ¿Ah? ¿Te imaginas que nosotros vayamos vueltico y nos quedamos a mitad de camino porque ya no aguantemos? Eso fue el lugar decepcionante de toda la vida. Bueno, hija, yo tal vez va a ser para algunos perdedores. Pero te estoy diciendo que nosotros podemos decir si vamos a hacerlo, pero a la hora, a la hora nos quedamos a mitad de camino. O sea, es como una perspectiva. Ah. Y la realidad, nadie me va a subir. Yo sé que desde hoy camarón digo, ay, yo creo que me estaba arrepintiendo de haber venido aquí. Mire, yo me considero que no voy a subir esta vez. ¿En serio? ¿En serio? Yo, le digo que. Pero, ¿sabe qué? Voy a luchar hasta llegar a la cima. Exacto. Vaya, ahora vengo yo y le voy a decir también. Yo ando con mis todos y todo. Yo cuando corre rápido me da todo. ¿Vale con tu peor? Pero yo también con mi peor. Pero yo quiero ir a la punta del pico. Y voy a luchar y luchar. Yo también. Y aquí a todos les hago también una promesa. Si yo veo que uno cae, yo me tiro palomo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Yo hago otra promesa también. Si yo veo que uno cae, lo dejamos ahí tirado y los demás seguimos. Ajá. La suya sería, si usted ve que uno cae, desde ahí le empieza a cobrar lo de todo. Menos. Ah. Porque fue lo que usted dijo. Si uno cae, si uno cae, de ahí se regresa. Ajá. Bueno, dejamos tirado, moricho. Ajá. No, no, pero ahorita se va a ver, espérenme. De mi cama. No se preocupe, que va a ver. Hola. Hola. Hola, qué lindo. El que no supiera dijo que iba a pagar todo, ¿eh? Por eso mismo, pues. Pero yo me juro algo. Pero va a quedar ahí tirado también. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Se parece como cuando uno va para, para, para el pital. Sí, también. Miren, miren. Ah, ese río. Quitame, ya se me dio a la vida. pero ya no se pudo también para este lado pura avena así que los lentes lucen con vos porque son amarillos el río aquí va el río mire ese palo es peludo wow mira ya se ve el río no manches no manches no podemos tardarnos mucho porque no nos fuimos a pico mañana cabal y desierto le damos que subir mañana para ver la gran desección que vamos a echar todo el gran oso elano usted prefiere subir cuando está lloviendo o cuando no está lloviendo mire hermano la verdad que yo quiero tener la experiencia que está lloviendo yo quiero tener la experiencia que está lloviendo porque hay más probabilidades que la lluvia convierte en nieve y que vemos una nevada una avalancha no avalancha no pero 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 si está lloviendo y estamos ya en la mera punta en la cima cuando empieza a llover puede ser como aquel día que nos cayó la nieve encima ya cuando nos veníamos en cambio si está así como ahorita despejado así completamente libre entonces vamos a ver bien la nieve pues de lejos pero no va a haber probabilidades de que de que de que pues sí que no llueva la nieve mireme y cuando usted llegó a la punta y empezó a nevar usted no sentía como que había revivido aquellos momentos en estados unidos como no es que se siente bonito como emoción o como emoción porque obviamente después de tanto tiempo volvió a ver otra vez la nieve o sea la que está ya acumulada puede decir de que como como una nieve como es carcha y que es eso es carcha es casi carcha miren ah si vienes de cerro dorado miren el cerro dorado miren el cerro de oro miren el cerro de oro el color está bonito el cerro de oro miren parece como que fuera lava seca ajá como que sea lava seca la lava seca pues si era por mis lentes que terminaba así pues si pero ustedes vieron que hay gran emoción cuando vio las bolas de nieve no esperate todo así yo más o menos la experiencia que se siente ya estar en el pico primera que cuando comienza uno comienza bien bonito caminando casi firme firme pero de repente llegaba a los cerros a los picos donde comenzaba solo a subir a subir a subir ajá y se siente tan extremo que vos ya no quieres subir pero en realidad es que cuando ya subes arriba que ya ves la nieve vale la pena y la puedes tocar y pues es algo nuevo para vos verdad como que osea osea extrema va si 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 extrema porque es que no es nada fácil ustedes porque no saben pero y mira que bonito ahí y no es que nosotros lo estemos mirando no es que estemos mirando es la realidad es que pero a mi me gusta pero a la vez me asusta no si es que así es cuando vos venías diciendo que cuando agarra la nieve va a ser va a ser va a ser minutos eso mismo iba hablando yo en el camino cuando iba aquí arriba y cuando y allá en mi tiempo te va a sacar la mano porque te congela rápido osea y imagínese imagínese que si si vamos ahí a este verdad a rita cuba a rita cuba a rita cuba creo que se llama rita cuba blanca que es el mismo que fuera usted no es otra punta otra punta pero esta esta mas alta entonces quiere decir que esta mas frio y que quiere decir que lo hace mas extremo todavía y entonces la vez que fuimos con nosotros fuimos a 4200 metros parece sobre el nivel del mar esta esta a 4900 entonces aun asi sentiamos que las manos se congelaban con un ratito que uno las sacara asi del guante sentias un dolor en tus manos camarada pero dolor y la nariz se siente congelada los oidos también las orejas se sienten congeladas imagínese ahora que vamos a estar a mas altura pero si es cierto que camarada andaba grabando andaba grabando y congelado andaba asi las manos tiesas y el problema es para parar los videos y continuar con el otro con el guante no se puede y asi como que te cuentan que hasta hicieron pipis ahi si pipis y los mas yuca de que camarada andaba grabando y al ir hablando se cansa mas mas todavía ya oye dije que estos videos van a ser en mudo en mudo porque no voy a hablar chico para empezar que uno va subiendo ajá cabal imagínese que uno va subiendo con una mano previamente porque tiene que llevar otro teléfono y tiene que ir cuidando que no se vaya moviendo asi como lo mueve la besi asi ve entonces como lo mueve asi ve camaron Anayeli pues para alla ay no miren hay gente que no se que se quedo agallada la Anayeli que milagro espere a ver en que va pensando no puedo hablar usted cree usted cree cuando pero yo ya sabia la respuesta era esa yo no soy la unica yo no yo no pero es que no callada wey no la Anayeli yo le dije que iba a tratar de volver pero yo no he dicho que yo he sido la unica pero eso no lo tengo yo lo unico que dije es que yo no grabo asi que la gente osea lo que los suscriptores dicen que aman los videos como yo lo grabo no pasa yo lo que hablo en los comentarios es que es mucho grita ya estoy igual que venia a ver una cama ajá cabal de que solo 2 o 3 personas le dicen de que ajá un comentario ve y dice todo dice jajajaja por eso pero pero yo lo lo visualizo y lo analizo ahhh que la gente dice que le gusta ahhh 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 se pensó que yo iba a salir con eso asi rapidito si yo pensé que iba a salir como siempre ahhh estaba mas y pensé que dormida quizás iba dormida dormida era que ha llovido fuerte en Colombia en estos dias por estos lados dormida porque hay un montón de como de lavitos derrumbitos y es que lo que me llama la atención es que imagínese que un día el tiempo llueve y haya derrumbe osea esto no se mueve no hay tanta bien no hay tanta que así como tantos derrumben en San Roval porque como esto es bien montañoso lo que pasa es que esto si te fijas es mas peña y allá es tierra floja en cambio aquí es mas peña mas duro la tierra hablando de eso de temblor cuando antes de que viniéramos el día huepulla ya que fuimos al cine no sintieron el temblor que hubo ahí no lo sintieron nosotros con la Ale pensamos que era el efecto del cine pensamos que era el efecto del cine pensamos que era el efecto del cine pero mi hija fue fuerte fue de 5 puntos y algo mira ve si nosotros yo sentí que era el efecto de la de la película supuestamente de la película pero camarada así le hacía ver porque era velar a esa película si acuela yo tuve pesadillas con la cosa pero si fue fuerte yo me acomodé en la silla del cine y como que la Tiny cuando la oiga camarón Tiny solo yo y la Alejandra le debes defenderme la Tiny por favor si no a mi porque a mi me dicen Tiny camarón y soy fina mire Camila Tiny es fina la Ale y todo lo la Ale y yo vio esa película pero no lo vi 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 si me dicen que yo grito no me saco se me quita el puesto es que Daisy dice Nano ¿qué experiencia te vas a llevar de este viaje? no yo la verdad lo he pasado bien ¿que quiero? no a mi me da asco a mi me da asco y yo para todos oigala oigala Estas no son vueltas No Esta es una así recta Yo comité y aquí ando Hasta ahorita que esperanza tiene bonita Colombia Preguntalo ¿Pero qué es lo que más te ha gustado? Mencionalo pues Dice que pasar con Armando En la cocina En la cocina Cocinando lleva Más de cachorro Es que ahí viene otra persona Que estaba en la cocina Que estaba cocinando La experiencia más bonita Que he vivido ahorita es esta Esa es la que me ha gustado Y no es esta que venimos viendo ahorita Y no es que según Íbamos a ver a hacer cocinando Según pero ya no hay tiempo Ya no queda tiempo Hacer un cocinador también No hay tiempo Hay que guardarlos para eso Vamos a seguir disfrutando del viaje Y de los paisajes Gracias Johnny Y de lo que tienen enfrente O sea de mi Y de los paisajes Y de los paisajes Que suave es esto Oh Dios Hola No les recuerdo cuando inició el canal Ah como no Antes era solo así pero sin hablar nada No hablaba nada Ahora sí Y por qué no hablaba Porque me da pena Y ahora también No Seguramente Ahora ni quien lo Es que hay gente Es que hay gente que trae como para Como lo que hacen blogs por ejemplo De que ellos andan hablando solo Y Y hablan en cambio yo Yo hablo pero con Con alguien más Aunque sea con otra Con alguien más preguntándole Imagínense que usted saliera y viera un lugar tan bonito como esto Pero solo no viera usted Y se pusiera a grabar Solo diría Que bonito Que hermoso Que belleza Que bonito lo que Dios nos regala Y hasta ahí nomás Y lo demás Todo es mudo Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Hola Lo que pasa es que hay personas que sí tienen gracias para hacer eso Por eso digo Entonces Y hay otras que no Entonces Cada uno tiene un don Y diferente ¿Cuál será el don de la chicle? El don de la chicle No sé Armando Mira acá Mira acá Vamos ¿Cuál es su don? Mira que hermosa Mira para este grande don Mira para este gran don Para estar poniendo otro video y todo ¿Cuál será tu es amiga? ¿Cuál es tu don? A la nariz le preguntamos por qué bueno pues ya voy a llegar a su ataque que llaman hay que conseguir las provisiones y nos fuimos nos para comprar yo no voy a comprar como lo que a cada sándwich y agua de agua y mire qué bonito mire al frente me diga mire Es el gran hoyo que se ve ya vio ¿Cuál gran hoyo? Aquí a su mano Esa, esa, esa No acaso, ve Ese, ve Ah, ese Ah, ok Ya pasamos, ya no pasamos Vuela, chicle Ya pasas, ya vuela, chicle No, ya no pasamos Yo no le he pasado, chicle Ah Qué chivo Andar sobre las nubes Está bonita No, no creo que sea ahí, falta mucho para llegar todavía O tal vez, no sé, ya voy a ver el mapa Puede ser, tal vez, pero allá en Bogotá vamos a salir por los mismos edificios Oye, güey Ya puede ser, tal vez Yo no sé cómo puede ver gente que vive tan remotamente en las ciudades Cama es como la gente Se acostumbraba Es como nosotros también Hay personas que dicen Hay personas que ni siquiera conocen a El Salvador Ajá, es pecado Y dicen Cómo puede vivir la gente Y dónde queda eso Dicen Sí, sabe Mira, queda casita Aquí en Colombia Ajá, en la mera punta Queda, coña Ajá Ajá Te lo miras Hasta allá Mucho Ajá Ajá Gracias.